Hola, buen día. Gracias por acompañarnos en Business at Home. Hoy tenemos un tema muy importante del que vamos a hablar que es cómo crecer en tiempos de crisis. Nos van a acompañar dos ponentes que están haciendo el cambio dentro de su área de oportunidad y me gustaría presentarles a Jorge Sánchez, cofundador de Apolo 25, y a Paul Cano, cofundador de Apolo 25. Ellos nos van a dar, nos van a hablar de qué vamos a hacer ahorita en tiempo de crisis, cómo podemos crecer como startups que estamos ahorita teniendo esta pandemia y nos hemos ahorita retraído en cómo salir adelante, cómo vender, inclusive cómo seguir creciendo dentro de nuestras áreas como startup. Entonces, pues ahorita me gustaría que hablara Jorge, que nos dijera cómo ve el escenario para posiblemente darle la palabra a Apolo. Gracias. Bueno, el escenario es terrible. Vamos, según la mayoría de los analistas, vamos a tener una de las peores crisis económicas desde la crisis del 29. Se espera una depresión económica que significa que es peor a una recesión. Se estima que México caiga entre 6 y 12% este año y que la recuperación el próximo año no sea mayor al 5%. Entonces, se espera una caída en V, pero una recuperación en U. Entonces, es un escenario bastante complicado. Muy pocas industrias y solo las empresas más sofisticadas van a sobrevivir a esta crisis económica que viene frente al escenario del COVID-19 que además se espera, de acuerdo con Boston Consulting Group, que salgamos de esta primera etapa de confinamiento entre la primera y tercera semana de julio. Pero vale la pena decir que van a venir más brote. Probablemente con mucha menos intensidad, pero vendrían más brotes, vendrían nuevos confinamientos y por lo tanto vendrían nuevas detenciones a la economía. Entonces, es un escenario profundamente preocupante y crítico. ¿Tú cómo lo ves, Paul? Pues a mí me toca ser el optimista del equipo, la verdad. Yo creo que vale la pena retomar la etimología griega de crisis, que es crino, justo, y que, bueno, se refiere a la acción de separar los granos de trigo, ¿no? Separar la paja del trigo y quedarse con lo que es realmente importante para la cosecha. Entonces, yo creo que sí, evidentemente vamos a pasar por una etapa difícil, pero definitivamente estos momentos que estamos viviendo nos están dando grandes oportunidades para crecer y creo que nos están dando también, justo estamos abriendo el panorama hacia otras formas de hacer, hacia nuevas formas de colaborar y para mí es una gran oportunidad para todas las personas. Claro que va a ser difícil, va a ser complejo y es necesario, como dice Jorge, sofisticarnos, aprender muchísimo y trabajar en conjunto. Ok, bueno, y que ya nos dijeron cómo está el escenario, pero ahora qué podemos hacer, qué oportunidades podemos encontrar o qué sectores sufren menos la crisis. Adelante, Jorge. Jorge, ¿tú? Porque tú eres el patrón. No, no, bueno, una, hay ciertos sectores resilientes a esta crisis, el sector salud va a crecer y además tiene fondeo público, los sectores de delivery, algunos sectores de préstamos, las startups fondeadas con venture capital van a seguir en su mayoría adelante. El sector de consumo va a tenido y va a seguir teniendo un gran repunte, los retailers, las grandes cadenas de retail, particularmente supermercados y autoservicios van a seguir, van a seguir adelante, banca va a seguir adelante, aunque la va a sufrir un poco. Y bueno, hay también un tema que vale la pena decir que las tasas de interés van a empezar a bajar, lo que significa que los préstamos van a ser mucho más baratos. Entonces, adicional a eso está la oportunidad de lo que llaman en algunos lugares economía de guerra, que es migrar ciertas operaciones a lo que demanda en este momento el mercado. artículos de salud, equipo médico, todo el tema de alimentación y delivery, insisto, algunas empresas están transformando a hacer esto. Esas son las oportunidades que hay en el entorno y, por supuesto, vamos a vivir como nunca un gran proceso de digitalización. En Estados Unidos, cuando todo el mundo se cayó la generación de empleos y está detenida en todas las industrias, la industria tecnológica es la única que va a tener un... que no va a tener pérdidas en términos de contrataciones, sino que van a aumentar. Se estima que aumenten entre 4 y 5% los empleos en esta industria. Es la única industria que va a aumentar su porcentaje de empleos. Probablemente también salud. Entonces, creo que ahí están las oportunidades. Ok. Tú, Paul, ¿qué nos puedes decir desde tu vista? Me parece que justo, como lo comentaba hace un momento, lo más importante es preguntarnos cómo jugamos nosotros, o sea, desde el sector en el que estamos, por ejemplo, en el sector de comunicación, qué papel jugamos o qué rol jugamos dentro de esta nueva forma de hacer negocios, dentro de esta nueva estructura que se está formando, porque parece que algunos servicios no fueran indispensables, ¿no? No fueran fundamentales. Y entonces, algunos podrían o podríamos vernos en crisis, pero creo que para ello es importante la reflexión. Conocer estos datos es fundamental para saber cómo nos insertamos, desde qué enfoque y cómo sumamos a estas industrias que están desarrollándose, a estas nuevas oportunidades. No solo cómo nos subimos al barco, sino cómo sumamos para que esto crezca, para que la información llegue a las personas. Creo que esto nos está obligando a todos, a muchos sectores, a mejorar nuestros servicios, a optimizar nuestros procesos, a organizarnos de una manera muchísimo más eficiente y efectiva. Bueno, les quiero lanzar una pregunta a los dos. Nosotros ahorita traemos diferentes startups en las cuales algunas no saben cómo van a tomar esta parte de manejar esta crisis. Cómo estando en nuestras casas, ahora sí que todos en cuarentena, cómo poder manejar el flujo de efectivo, manejar la retención de clientes, cómo cuidar el equipo. Esas cosas tan elementales que ustedes pueden ver y creo que una de las cosas que ustedes hacen dentro de dentro de su hacer diario en la empresa de Apolo es ver este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo les recomendarían a una startup este tipo? Me gustaría que empezara Jorge y algo así muy breve. ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Cómo puede manejar el flujo de efectivo una startup tradicional? Bueno, una empresa tradicional tiene siempre y cuando no tengan inventarios, la realidad es que yo no tengo experiencia en empresas con inventario. Para las empresas que estamos en servicios o en servicios tecnológicos, bueno, los servicios tecnológicos tienen Venture Capital y la van a poder sobrevivir. Las que no, es en primer lugar adelantar la mayor cantidad de pagos posibles, negociar con los clientes para poder adelantar la mayor cantidad de pagos posibles, asegurar un tiempo de supervivencia de tres meses, insisto, de acuerdo con Boston Consulting Group vamos a salir de esta entre julio, entre la primera y tercera semana de julio y tener ese panorama en mente. Y la tercera es empezar procesos de digitalización y de servicio al cliente a través de canales digitales. Por ejemplo, en la bolsa está creciendo mucho Zoom. Otro tema que lanzaron al mercado fue la transformación de Messenger de Facebook que está tratando de equiparar mercado con Zoom, Google Hangouts. Todas estas herramientas que nos ayudan a hacer negocios online son indispensables y para el equipo diría siempre poner el ejemplo, ¿no? Entonces, mantener la tranquilidad personal, mantener en la mayor de las posibilidades los procesos activos y la empresa activa desde casa. Quien en este momento no pueda tener sus puertas abiertas desde casa como restaurantes, como, insisto, empresas de inventarios de maquila y plantas. Bueno, ellos tendrán que afrontarla de otra manera, pero las empresas que estamos al lado de servicios y las empresas digitales es, pues, seguir en nuestro daily life a partir de temas digitales. Y la retención de clientes es justo lo que nosotros hicimos una semana antes de que declararan la emergencia sanitaria fue justamente tener una llamada con cada uno de nuestros clientes para revisar ellos que tenían en la mesa y nosotros llegamos con propuestas de líneas de contenido, con propuestas de ejes de contenido y con propuestas de comunicación para este momento. Entonces, es transformar la manera en la que hacemos las cosas con el contexto como base para eso. Ok. Oye, Paul, tú estás al 100% con tu socio. ¿Crees que eso es lo único? ¿O tú qué nos aportarías? Pues sí y no. Es decir, creo que la digitalización sí es cierto que está ya en la puerta y que la estamos experimentando, pero definitivamente sin el factor humano la digitalización sigue sin funcionar. Es decir, es muy importante y creo que es algo que hemos trabajado en Apolo desde hace mucho tiempo. Es muy importante cuidar a las personas que conformamos la organización, a las personas con las que nosotros trabajamos, a nuestros colaboradores, a los empleados. Es decir, dentro de esta estrategia que nosotros hicimos previo a la emergencia sanitaria fue la toma de decisiones no radica en una sola persona, tratar de poder socializar en la mayoría de lo posible y a la brevedad posible la información y que las personas dentro de la organización y fuera de la organización tengan claridad de qué es lo que va a suceder, qué es lo que está sucediendo, cuál es el plan, cuáles son los pasos. Creo que la distancia genera así mucha ansiedad, mucho estrés, pero definitivamente eso lo podemos solucionar o podemos disminuir esa barrera con claridad, ¿no? Y eso lo logramos a través de una comunicación efectiva y nosotros lo que hemos hecho desde hace tiempo es desarrollar dinámicas donde trabajamos con el equipo fuera de los usuarios de trabajo y entonces interactuamos para saber cómo están, para saber si están disfrutando del trabajo, si no. Y hoy más que nunca tratamos de hacerlo, ¿no? Tratamos de tener día a día una conversación con ellos y al final de la semana platicar cómo les ha ido, cómo están pasando la cuarentena y estar al pendiente de su salud emocional, ¿no? Que creo que es algo muy importante tratar de no quemarnos y definitivamente con ese factor humano que lo cuidemos, vamos a poder utilizar todas las herramientas y vamos a poder desarrollar las estrategias y tener muchísima mayor agilidad, ¿no? Ok. Pues vamos a pasar a otro tema que ustedes creo que manejan bastante bien, que es el marketing. En estos tiempos de crisis, ¿cómo podemos hacer marketing? Una de las preguntas, la primera pregunta podría ser ¿a quién venderle? Paul, ¿tú cuál sería la perspectiva de cómo podemos saber a quién venderle? Ok. Yo creo que hoy si tratamos de vender desde el marketing a cualquier sector va a ser complicado, ¿no? O sea, tal vez del concepto tradicional de venta. Hoy lo que necesitamos hacer desde la comunicación o desde el marketing es cómo podemos sumar. Lo que hemos hecho nosotros es analizar justo dentro de este contexto cuáles son las organizaciones, las empresas, las industrias que pueden salir adelante, que están inmersas dentro de las industrias que siguen productivas, activas, que son activas y a partir de eso proponer soluciones, ¿no? Identificar, preguntar si tienen alguna necesidad en la que nosotros podamos colaborar, en la que nos podamos sumar y entonces ayudarlos a llegar a sus objetivos, ¿no? Creo que no solo se trata de vender, sino se trata de saber qué es lo que yo puedo hacer por esa organización y para que esa organización llegue a la meta. O sea, me tratas de decir que cualquier empresa o cualquier startup, lo primero que tiene que ver es cuáles serían sus clientes potenciales, cómo satisfacer a esos clientes o qué se les puede vender a esos clientes. Claro. ¿Quiénes son y qué necesitan esos clientes, no? Y de eso que necesitan yo que tengo para ofrecerles, o yo cómo puedo apoyarlos y cómo puedo generar una sinergia, ¿no? En el caso del marketing, justo si tienen una estrategia, si tienen un objetivo comercial, cómo con el marketing puedo ayudarlos a llegar a ese objetivo o puedo ayudarlos a expandir su mensaje. Ok. ¿Y tú, Jorge, cómo lo ves? ¿Estás de acuerdo con Paul o le vas a...? Completamente de acuerdo. No, completamente de acuerdo. Incluso solamente haría una pequeña acotación, una acotación a profundidad, que es justamente lo que se trata es cuando conocemos al cliente, no solamente es, bueno, si es el director de marketing y va a tales lugares y le gustan tales cosas, sino también es definitivamente un tema donde cuando platicamos con él entendemos qué es lo que hace, qué cosas le gustan, qué necesidades tiene, qué objetivos tiene conocer a esta persona y que todos nos parecemos un montón. O sea, yo platicaba durante la semana con algún par mío de otra agencia de marketing y pareciera que tenemos exactamente los mismos hábitos, ¿no? Entonces, es conocerlo en el macro como el tomador de decisión, pero también conocer en el micro en qué etapa está su empresa y qué necesita su empresa y profundizarlo. Eso es una cosa que, de hecho, en nuestra organización, Paul hace espectacularmente bien. Él es el que lleva la mayor parte de los temas cualitativos. Y definitivamente las oportunidades están en entregar contenido de valor. Lo está haciendo un montón de plataformas educativas online que, de hecho, entienden muy bien esto y han estado ejecutando estrategias de muy alto valor con webinars, con blog posts, con contenido para sus redes sociales de muy alto valor, entendiendo sus formatos, entendiendo que en Facebook la audiencia no te ve más de un minuto, entendiendo que en YouTube es muy difícil que te vean más de 5 minutos, entendiendo que para que vayan a tu webinar es la gente que ya te conoce. Es decir, entender los básicos de marketing que son buyer persona y el funnel que parte de awareness, pero con el contenido de valor para este contexto. Es decir, ¿yo por qué te voy a seguir? Pues porque estás dando contenido que yo necesito. Como en el caso, creo que un gran ejemplo es Talentland con todos estos ejercicios de traer a los ponentes del evento a Talentland at Home. Creo que esta clase de ejercicios son los que crean comunidades que posteriormente van a ser consumidores sofisticados, que entiendan tu producto y que ya sea hoy o cuando acabe la cuarentena, pues estarán a la puerta de la compañía y de eso se trata. Se trata de educar a nuestros usuarios para aportarles valor mutuamente, que es justo lo que decía Paul, ¿no? Ya ahora sé de todo esto que yo hago, qué es lo que tú necesitas, porque además tú como usuario ya sabes todo lo que hago, ya sabes cómo funciona y por lo tanto, pues tenemos un mucho mejor entendimiento, ¿no? Y de ahí lo indispensable del Content Marketing. Ok. Oigan, ¿podríamos darles algún tip a nuestra audiencia de cómo venderle? O sea, ¿cuál sería una forma de vender? O sea, tú, Paul, ¿cómo supongamos que no traes, no tienes esta empresa de marketing? ¿Qué harías tú para venderlo? O sea, ponte en el papel de otra startup. O sea, ¿qué harías para en estos momentos de crisis ver cómo vender? O sea, ¿cuál sería el mensaje o cuál sería el medio donde tú crees que podría ser lo más óptimo? Cuando tú no estás en una agencia de marketing. Ok. Creo que el paso natural sería, o lo que hice hace mucho tiempo, incluso lo sigo haciendo, es recurrir al círculo más cercano, ¿no? Claro, cada vez el círculo se va haciendo más y más y más grande. Y de ahí, bueno, identificar si dentro del círculo cercano hay alguien con quien yo pueda charlar y con quien pueda ofrecerle mis servicios, ¿no? Generalmente un lead cálido es muchísimo más rápido que se cierre que un lead frío, ¿no? Porque también puedo generar un lead frío en la búsqueda de justo, no sé, el sector de salud necesita, está ahorita despuntando. Bueno, me puedo meter a buscar en Google o en algún otro sitio el número de alguna empresa y marcar, pero va a ser muchísimo más tardado quizás. Entonces, de primera instancia, quien dentro de mi círculo cercano o dentro del círculo cercano de alguien, de algún conocido, me puede generar un intro, ¿no? Y a partir de ahí dar reseguimiento inmediato, puntual. Ok. A ver, Jorge, a ti te cambiaría la pregunta, a ti te pondría como, ¿cuáles serían los canales óptimos para vender en este momento? Yo creo que en ese sentido no cambian en absoluto. Es, si quieres hacer una venta por marketing, vas a tener que empezar con anuncios digitales y redes sociales y con tu blog y con herramientas como webinars. Y el tiempo es una inversión, es una inversión de mediano plazo. Y, pues, el cliente que entra a tu funnel hoy probablemente te va a estar comprando, piensa en el doble del tiempo en el que antes te compraba. Si quieres hacer esta venta a través de una estrategia comercial directa, creo que sí, definitivamente los canales son LinkedIn y tu teléfono. Y es justamente un poco lo que planteaba Paul. Entonces, los canales no solo no cambian, sino hoy tenemos mucha más gente viendo contenido. La pregunta ahora es, ¿cómo nos volvemos el más relevante? Y en digital y en una estrategia comercial directa, lo que dice Paul es súper, súper atinado. Partamos de nuestra audiencia base o de nuestro círculo, tanto nuestros likes de Facebook como, o nuestros followers en Instagram, como nuestro círculo cercano de amigos y aliados, colaborar con ellos. Entonces, es partir de ahí y empezar a crecer la audiencia a partir de eso. Y no hay cosa más sencilla que decir, ok, estos 10 ya me compraron, entonces necesito gente que se parezca a estos 10. Y esa gente que se parece a esos 10 va a requerir no solamente el mismo servicio, sino incluso bajo las mismas condiciones. Entonces, eso se trata, conocer a tu audiencia. Y los canales no solo no cambian, sino hoy más que nunca son los mismos. La pregunta es, ¿cómo somos relevantes? Y es con contenido. Ok. Bueno, pues ya estamos entrando a la fase final de nuestra plática. Y pues me gustaría que en 30 segundos me dijeras, Paul, algún mensaje que le quieras dar y nos compartas tus redes sociales donde te puedan seguir preguntando, donde puedan ver, hacerte consultas de lo que estás haciendo. Claro que sí. Pues yo me quedaría con, o sea, fluir en el sentido de que día con día hay que estar ajustando la estrategia, trabajando con una estrategia y cuidando a las personas. Tanto a las personas que trabajan con nosotros, a nuestros colaboradores, a nuestros aliados y a nuestros clientes. Hoy más que nunca es fundamental el servicio al cliente, servicio puntual, comunicación clara, directa. Y creo que hoy más que nunca los usuarios no van a perdonar si no cumplimos la promesa que hacemos. Y ya lo estamos viendo en algunos ejemplos que están circulando en la red. Entonces, hoy más que nunca la premisa de una marca es una promesa que se cumple, es fundamental. Ok. ¿Y tus redes sociales? Me pueden encontrar en Facebook como Paul Cano o me pueden encontrar en Instagram como Paul.surco. Ok. Jorge, te dejo menos tiempo. Dime, ¿cuál es tu último comentario? Pues nada, justo es un tema de ser relevantes y de ser resilientes y en este momento es apostarle a la comunidad, es apostarle a la colaboración, es como dice Paul, apostarle a cumplir la promesa de marca. Y pues vamos para adelante. La verdad es que el emprendedor y el empresario mexicano es mucho más resiliente y mucho más férreo a rendirse que los empresarios de muchas otras culturas. Si bien somos menos sofisticados, eso también hay que decirlo, somos mucho más resilientes y creo que en este momento es uno de los momentos donde eso se va a notar. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram. Me pueden encontrar en Instagram como Jorge Zagarci con iLatina y pues ahí estoy, ahí estoy a la hora. Pues muchas gracias a todos y pues seguimos con nuestra programación y sigan viendo Business Home y todo lo que es Talent All Home. Muchas gracias, gracias Jorge y gracias Paul. Un abrazo a todo el equipo, gracias a ustedes. Felicidades por el proyecto.